Nadia estuvo conversando con Diego Gamba, Country Manager de Mercado Libre, para conocer todos los detalles del próximo Ciber Lunes. Lo vemos. ¿Cuáles son los productos más destacados para este Ciber Day? Bueno, primero que nada, gracias por estar acá en la oficina, por venir a visitar. A ver, el Ciber Lunes, que es un evento realmente muy masivo en Uruguay de la industria, y te diré que se destacan un montón de productos, porque a diferencia de otros eventos que son de categorías específicas, este es un evento cross-categoría. Tenemos descuento de más de 60% en un montón de categorías, y si miramos lo que fue el año pasado, sí vemos algunas tendencias que normalmente se mantienen, por ejemplo, se vende mucho calzados, los championes explotan, se vende 5 veces lo que se vende en eventos normales. Después, aires acondicionados, como este Ciber Lunes es previo a ola de frío, invierno y demás, aires acondicionados, se despega también la venta, secadoras, y todo lo que es de temporada de invierno explota. Y después también hay productos que son muy atractivos, como el Chromecast, la gente en invierno se queda en su casa mirando películas, streaming y demás. El año pasado se vendieron más de 600 Chromecast durante este evento. Entonces, la verdad que hay un montón de categorías, y después hay algunas cosas más puntuales, por ejemplo, este año, figuritas, esperamos que estalle, viene vendiendo muchísimo la figurita de la Copa América, así que te diré que es cross-categorías, un montón de productos súper atractivos. ¿Y cuáles son los consejos para que la gente encuentre los mejores productos? Bueno, a ver, como consejo, nosotros, el evento empieza a las cero horas, y el primer día es donde está la mayor oferta, después hay algunos productos que, por temas de inventario, algunos se quedan sin stock, entonces, como consejo es, no esperar al último día, el primer día es donde están las mejores ofertas, y lo vemos en el comportamiento de la gente. Nosotros nos juntamos acá en esta misma oficina, el domingo de noche, para preparar todas las ofertas, a las cero horas, que impacta todo, estamos acá todos viendo que impacte todo bien, que funcione la plataforma, etcétera, y cuando miramos la cantidad de sesiones, la cantidad de personas que están navegando en el sitio a las cero horas, estamos hablando de arriba de 100.000 personas, 200.000 sesiones activas durante las cero horas y la una, que normalmente eso no es normal. Entonces, como consejo diría, no esperen a que pase el evento y el último día tratar de comprar, porque va a haber cada vez menos ofertas, porque normalmente algunos vendedores se quedan sin stock de algunas cosas. ¿Hay algún producto que se venda mucho, y que nunca se hubieran imaginado que tuviera tanta respuesta? Siempre hay alguno que sorprende. El año pasado sorprendieron los filtros, por tema de los filtros de agua, por tema coyuntural, se acuerdan de la crisis hídrica, bueno, ahí se vendieron muchísimos filtros, calefones y todo muy relacionado con eso. Este año lo que viene sorprendiendo son las figuritas, el álbum de la Copa América, que normalmente uno piensa en el del Mundial, el de la Copa América está vendiéndose mucho, y después sí algunas cosas puntuales como determinados productos, no quiero hablar de marcas, pero sí hay algunos calzados que estallan y se vende mucho, ropa, vestimenta, que también se multiplica por tres la venta normalmente, también hay algunas cosas que sorprenden, pero bueno, es interesante ver cómo se van moviendo los distintos productos. ¿Cuál es el perfil del usuario que más compra? Mirá, te diré que ha cambiado mucho ahora, bueno, después de la pandemia, ahora tenemos consumo en casi todas las categorías, nosotros tenemos más de 900.000 compradores en un año normalmente, esperamos que ahora en este evento haya un poco más de 150.000 compradores durante el evento, o sea que tenemos muchos perfiles, entonces normalmente en este evento sí vemos mucho, y sobre todo al principio, el consumo de productos muy caros, entonces televisiones, aires acondicionados y demás, son eventos donde la gente está esperando el descuento porque evidentemente duele más al bolsillo de las personas, entonces sí son cosas que nosotros vemos que aumentan mucho el consumo, y este año esperamos que también con Copa América, televisiones que normalmente se multiplica por 2,5 o 3 la venta de televisiones, este año esperamos que crezca mucho más, porque la gente se prepara de nuevo para la Copa América, lo vimos en el Mundial, así que bueno, también esperamos eso. Muchas gracias. No, gracias a ti por venir. Muy bien, y hablando de Copa América, ¡Gracias!